¿Cómo estamos amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, ya estamos aquí ahora sí celebrando con una bonita cabalgata el 51 aniversario de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y pues muy contentos por la invitación que hicieron Espuelas y Caballos para estar grabando todo este bonito recorrido que es por la ciudad hasta llegar a Lienzo Charro de Tamatán Aquí estamos, Dios nos lo bendiga y arre porque nos alcanzan